Bueno, Mandy les va a cantar un tema, un tema antológico de los Bambam, algo que en otros países como Colombia, como Perú, es prácticamente un éxito actual, pero sin embargo es un número que tiene algunos años ya. Mandy tiene una versión de eso, así que se la ofrecemos a ustedes. No pretendo hacer un cuento, ni decir que me atormento. Solo quiero que comprendas que te quiero y que no puedo. No pretendo hacer la historia, tú la sabes de memoria. Solo quiero que comprendas que te quiero y que no puedo. Porque tú no comprendes lo que es quererte tanto. Lo que es llorar sin llanto, vivir de una esperanza y el amor que no vuelve. Porque tú no comprendes corazón, lo que es robarme el sueño. Vivir con ese sueño, quererte como un loco. Cuando yo no te voy a querer así. Te voy a querer así Juntar a saber de memoria Cosita buena Yo no quiero hacer la historia Te voy a querer así Te voy a querer así Y el amor El amor que se muere Porque tú no comprendes corazón Te voy a querer así Te voy a querer así Y aquel aire Que respira yo Me lo voy a robar Yo no quiero querer así Te voy a querer así Oye Pensando estoy aquí mi amor Oye Todo la vida Yo no quiero querer así Te voy a querer así En la vida y amadas que nunca Pueden olvidarse Loco Te voy a querer así Loco 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 loquito me voy a querer así Loco loco te voy a querer así, te voy a querer así Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Loco te voy a querer así, te voy a querer así Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Loco loco te voy a querer así, te voy a querer así Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Loco loco te voy a querer así, te voy a querer así Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Oye y a mí no es mi mamá, me diga que estoy loco que estoy contado Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Y no me importa lo que me digan, vamos a vivir la vida Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Loco loco te voy a querer así, te voy a querer así Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Y ahora vuelve tan loca tú también, porque el amor a los locos Que me salí del libreto, ahora vuelvo para el tema Que me salí del libreto, pido disculpas, respeto Le voy a cantar así Si ustedes me quieren a mí, yo lo quiero a ustedes igual, claro que sí Aplausos señoras y señores Y dice el coro, dice el coro que Te voy a querer así Oye, como dice Guido Te voy a querer así ¿Cómo me quieren a mí? Te voy a querer así Oye, como me quieren a mí Te voy a querer así Oye, dice el coro que me dice que el mundo no caí Te voy a querer así Oye, como dice Guido Ahí, ahí Te voy a querer así Oye, yo soy mi rodada en abarín Te voy a querer así Yo soy maridón, tú me salgas Te voy a querer así Te voy a querer así Arriba, como me dice tu a mí Te voy a querer así Como me dice tu a mí Te voy a querer así 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 Dale, mambo Dale, mambo Te voy a querer así 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 Oye, ahí Te voy a querer así Oye, como dice el coro Te voy a querer así Con la mano arriba Te voy a querer así Con la mano arriba Te voy a querer así Con la mano arriba Te voy a querer así Una bulla, una bulla, dilo Seguro, oye como dice todo Te voy a querer así Gracias Mami Gracias